La bajada del número de parados en el mes de julio en Chiclana ha sido muy positiva para el gobierno local, según la lectura que ha hecho hoy de los datos el delegado municipal de Fomento, que ha supuesto un descenso en 435 personas en el pasado mes. Lo novedoso es que no sólo evidentemente el sector servicios ha sido el que mayoritariamente ha tirado del carro para reducir las cifras del desempleo, sino que otros sectores como la industria empiezan a despertar, según Adrián Sánchez. Aunque el dato es todavía modesto, cree que las empresas auxiliares del sector naval radicadas en Chiclana empiezan a emplear cada vez a más profesionales. Por primera vez los datos en industria han bajado, han descendido en desempleo de una manera bastante notable, gracias sobre todo a la industria del sector naval, en la que aunque nosotros no estamos directamente vinculados a ella, tenemos una industria auxiliar bastante potente en nuestro municipio que alberga casi el 80% de los trabajos que se desarrollan en la industria naval. Y es que por primera vez desde agosto de 2009 el paro en Chiclana no bajaba de las 10.000 personas, ya que actualmente el número de desempleados en la localidad es de 9.727. Bajar de los 10.000 parados después de 8 años por encima de esa cifra y teniendo en cuenta que Chiclana cuenta con unos 7.000 habitantes más es una gran noticia según el edil de fomento. A pesar de todo reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer.